Y ya le vamos a dar la bienvenida porque nos visita hoy en piso la defensora del pueblo local, la doctora Paula Lafourcade. Paula, bienvenida a la radio Canal del ECO a Informadísimas. ¿Cómo estás? Hola, Paula. Hola, chicas. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Bueno, tenemos un montón de temas. Sí, sí. Esto tiene que ver un poco, le contamos a la gente, hablábamos acá en la previa, tiene que ver con la impronta, ¿no? Que cada defensor le marca precisamente a su dependencia. Y Paula es una mujer muy inquieta. Sí, hacedora. En muchísimos temas. Bueno, empecemos por esto, Paula, que lo tenemos aquí en la agenda, porque se ha realizado lo que es el plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Bueno, pudieron participar. ¿De qué va precisamente este encuentro? Mirá, nosotros tuvimos la oportunidad de elegir nuevas autoridades el 21 de octubre, en Cava, en la Defensoría de Cava, que fue la que nos hospedó. Estuvimos reunidos a más de 30 defensores del pueblo, algunos provinciales, otros municipales, y se eligió por unanimidad para el periodo próximo, que son dos años, a Lionel Suárez, que es el defensor de Santiago del Estero, y como vicepresidenta a Silvia Caprino, que es la defensor del pueblo de La Matanza. La verdad que fue una composición, una única lista, muy federal, porque hay defensorías grandes, provinciales, otras que somos locales, también del norte, de la Patagonia, del centro de la provincia, de Santa Fe, de Entre Ríos, de todo el país. La verdad que una composición netamente federal, y de la que nos invitaron a formar parte, junto con el defensor de Mar del Plata, Fernando Rizzi, por la provincia de Buenos Aires, y un poco en representación del interior de la provincia. Claro. Paula, cuando uno se encuentra con otros colegas, otros pares que están en la misma situación, bueno, está bueno en esa charla, en ese intercambio, ¿hay cosas en común, hay quejas en común, cosas que tienen que resolver, o cada lugar tiene una particularidad diferente? Mira, lo dijo Lionel Suárez, que es el presidente, en su discurso. Cada defensor aporta a la asociación de defensores su expertise, su problemática. Algunas son regionales, otras son nacionales, y otras son netamente locales. Pero lo bueno es que nos nutrimos de la experiencia, más las defensorías nuevas, como puede ser Tandil, que son de creación reciente. ¿Cuánto hace, Paula? Y nosotros entramos en funcionamiento en febrero del 2019, que llevamos ya transitando el tercer año. Y la verdad que nos sentimos muy acompañados por el resto de los defensores, porque quizás uno en el grupo dice, alguien tiene un enlace con un ministerio, con algún funcionario, y enseguida se contesta. A alguien ya les pasó quizás la misma problemática que tenemos nosotros en Tandil, ya que nos sentimos acompañados, asesorados, porque muchas veces tienen equipos muy grandes de trabajo. Y la verdad que es la unidad. Yo siempre digo, la unidad es la fuerza. Y en esto los defensores del pueblo de la República Argentina estamos unidos en APRA, y ahora acompañando al defensor de Santiago del Estero, que nos va a representar, y al que vamos a acompañar en la comisión directiva. Ajá, y en este espíritu de asociatividad, Paula, bueno, desde aquí, desde tu lugar, vos pudiste aportar algún tipo de material, de experiencia, de resolución de un conflicto, que bueno, por ahí es lo que ustedes hacen, ¿no? Una interconsulta, a ver cómo se resolvió acá, para ver si se puede aplicar en otro distrito. Mirá, nosotros llevamos, cuando nos preguntaron qué tema queríamos aportar desde la Defensoría del Pueblo de Tandil, como el defensor del Pueblo de Mar del Plata, por ejemplo, contó toda su experiencia con lo que es la Defensoría del Turista, que a nosotros también nos parecía muy interesante para desarrollar todo lo que es el asesoramiento o el acompañamiento al turista, que lo propuso Fernando Risi, que es uno de los defensores de Mar del Plata. O sea, nosotros planteamos la necesidad de que se trabaje todo el tema de lo que es acceso a los servicios públicos, que realmente nosotros hemos podido llevar adelante, ya vos, Cecilia y Andrea, sabés, todo lo que nosotros recomendamos, acompañamos y gestionamos lo que es el acceso al agua potable. Claro, sí. Ha sido, bueno, un acompañamiento muy férreo por algo que es primordial y que falló a favor. Exacto, pero además que me parece que son políticas públicas que hay que desarrollarlas a otro nivel, quizá nacional, a través de programas, que quizá ya se están desarrollando y que se gestione para Tandil. Que, bueno, que todos los defensores del país sepan que Tandil está trabajando en ese tema, cómo se ha llevado a cabo el trabajo y, bueno, aportar nuestra experiencia también y nuestros conocimientos en la temática. Paula, muchas veces, bueno, la Defensoría tiene, por supuesto, su oficina, ¿no?, su lugar, su recinto para que la gente se acerque, pero ustedes han optado también por la modalidad de ir a los distintos barrios, acercarse a distintas instituciones para, bueno, para un poco tomar la demanda desde ese lado. ¿Qué tipo de política van a aplicar a partir del mes que viene? Mira, lo que tenemos pensado, nosotros estos dos años tuvimos, como saben, una participación muy activa en lo que es el acercamiento y el acompañamiento a organizaciones, ONGs, asociaciones intermedias de nuestra ciudad, participación en mesas, como la Mesa de Discapacidad, la Mesa de Violencia, el Foro de Seguridad, la Mesa Intersectorial de Cannabis Medicinal, que es recientemente creada, pero sentíamos que, en la medida de nuestras posibilidades, la Defensoría se tiene que acercar al barrio. Y en ese espíritu, en noviembre, ya te los digo, porque ya tengo confirmados los lugares, pensamos salir a los barrios un jueves por mes a cada barrio y tenemos ya para la semana que viene, que arrancamos en noviembre, en Villa Italia, en la Biblioteca Popular Sarmiento, después la segunda semana va a ser en el Zoom de Corazón Tandilense, que todos saben que se inauguró recientemente. Sí, sí, nos contó Caya que iban a estar presentes. Sí, y después el miércoles en la Universidad Barrial en Villaguirre y el último jueves de mes en el Club La Movediza, que está entre Villa Laza y Movediza. Paula, claro, esto de acercarse a los barrios, mucha gente de distintas barriadas que nos ven, que nos escuchan, se pueden acercar a consultar, pero vamos a recordarle a la gente ¿cuál es el rol de la Defensoría del Pueblo? Nosotros tenemos un rol netamente local de contralor, como siempre digo, un contralor constructivo, del Poder Ejecutivo Municipal y el sistema, los entes descentralizados, como el Sistema Integrado de Salud Pública y los servicios públicos con asiento en nuestra ciudad. Pero también tenemos un rol muy importante que es de promoción, de defensa y divulgación de los derechos humanos. Y en ese rol es que se enmarca también lo que es el acompañamiento a los distintos vecinos y vecinas en los barrios, porque como siempre a veces digo, no todo es tema de la Defensoría, pero los vecinos o las vecinas se tienen que llevar la respuesta a dónde ir, porque a veces hay mucha desinformación. Si somos nosotros, a veces es LOMIC, que es la Oficina Municipal de Información al Consumidor, a veces tienen que acercarse a una comisaría, porque como nos ha pasado, hemos recibido muchísimas denuncias de estafas bancarias electrónicas y pedimos que se acerquen. Qué tema, qué tema. Y qué importante también que desde la dependencia te den el asesoramiento y no te digan solamente, mirá, acá esto no se resuelve, andá a otro lado. Bueno, te derivan específicamente al área pertinente. Eso es vale. Sí, y nos pasó también mucho en estos últimos días, me llamó la atención cómo van a veces puntando por semanas las problemáticas de temas de datos o en entidades bancarias, que ellos, o que están en el VERAS, o en algún registro de datos crediticios, pero bueno, la persona tiene que saber que puede mandar una carta directamente al lugar o asesorarse con un letrado de su confianza, y para eso le damos el listado de los letrados de nuestra ciudad. Bueno, ahora las estafas, ayer me contaba una amiga, la llamaron por teléfono ahora de Mercado Pago. Le dijeron, mira, quisieron hacer un pago desde tu cuenta y vos hiciste esto, no, no, bueno, entonces vamos a desautorizar el pago, la linkeaban y, claro, empezaron a hacerle robo hormiga hasta que mi amiga se dio cuenta, bloqueó toda la cuenta, pero es como que las estafas se van como profesionalizando y mutando. Bueno, no sé si nosotros hace poquito hicimos una charla con Lucas Moyano, que es el fiscal de delitos informáticos del departamento y con María Paz Rigotti por la OMIC, porque nos parecía interesante por la cantidad de denuncias que estaban llegando al organismo, alertar, y algo que me llamó, que les quiero destacar de la charla, que la pueden ver en el canal de YouTube, porque fue con el, la organizamos conjuntamente con el Colegio de Abogados del departamento, fue que decía el fiscal, presten atención si es algo maravilloso que le ofrecen o algo sumamente triste, porque decía, podía ser, o algo que están esperando, porque fue también el tema de las denuncias cuando los estafaban diciendo que era por vacunación, por el plan de vacunación, después también por Ministerio de Desarrollo Social de Nación, cuando ofrecen algo que es muy llamativo y muy así como con suerte, sospechen. Y esto de que los datos personales, decía hasta un detalle, cuando abren en una computadora que no es la suya, recuerden cerrar todas las sesiones, porque quizás quedan las sesiones abiertas, y estamos dándole la llave de nuestra casa, nuestra casa digital, a alguien. Entonces, el prevenir, por eso es importante también que la Defensoría organice este tipo de encuentros para poder alertar a la población. Bien, pero ustedes tuvieron concretamente intervención en denuncias de estafas bancarias, ¿han triangulado, han articulado? ¿Cómo han participado? Nosotros hemos articulado llamando a los bancos, llamando a la Fiscalía a ver cómo iba el trámite de la denuncia, esto de decir, de hacer buenos oficios y acompañar, aunque no sea nuestra jurisdicción, porque evidentemente no lo es, y también acompañamos a otros defensores, como el defensor de Santa Fe, que pedía muy activamente el rol del Banco Central, como se hace ahora con que los créditos, cuando son a un solo clic, tengan una semana, una ventana, para poder cancelarlos, pero la verdad que los defensores se ocupan mucho de mandar solicitudes al Banco Central, que es quien tiene que bajar esa regulación a los bancos para actuar, para prevenir, no sé si saben la de los Devin, que no es que te está llegando dinero, estás enviando dinero de tu cuenta. Claro, claro. Bueno, de hecho, el tema de los bancos, cuando sucedió esto, los bancos se entendieron como que era un problema del usuario por no prestar atención, y cuando uno quería ingresar a su cuenta bancaria, te salía un escrito que sí o sí tenías que aceptar de que vos te hacías cargo de eso, si no, no podías ingresar a tu cuenta. Claro, por eso el cambio de normativa. Claro, que después del OMIC dijeron, se quedó un precedente al decir que las entidades bancarias también tenían que hacerse cargo de esto sucedió por no tener las medidas de seguridad correspondientes. Exacto. La verdad que son temáticas que a nosotros de la Defensoría nos preocupan mucho también el tema de los niños, niñas, adolescentes en los entornos digitales para prevenir delitos como el grooming, también el uso indiscriminado de las redes y los datos personales. Por eso tuvimos esta serie de charlas en estas temáticas que quizá en el rol de promoción uno tiene que alertar a estos grupos vulnerables que no solo son los niños, niñas, adolescentes, sino para que presten atención los padres. Claro. Esas redes de a quién con quién tienen relación sus hijos a través de las redes, esto de cómo se afecta la identidad de los niños y niñas a través de los likes. Bueno, esto es lo que tratamos en la charla que se realizó en septiembre con una psicopedagoga especializada en entornos digitales para prevenir justamente también delitos como el grooming, los ciberdelitos y todo lo relacionado para proteger a la infancia. Sí, es un tema complejo. ¿Qué seguimiento tienen, Paula, más allá de involucrarse con un tema que a veces, como bien decías, se resuelve en conjunto articulando o directamente se deriva a otra dependencia? Ustedes también trabajan en paralelo con la Defensoría Provincial. ¿Qué seguimiento tienen de la resolución de los casos? Mirá, nosotros en, por ejemplo, todo lo que es temas de salud que es notorio, notorio el incremento que hubo de denuncias por temas de salud en la Defensoría, ya sea por falta de... Por obras que no le escupan, que no cubren. ...propagas, por tratamientos médicos, por operaciones. A ver, Paula, vamos a ser realistas, todo el mundo paga una obra social con mucho esfuerzo porque en general decís, bueno, si sos sano, si algún día me pasa algo, después cuando te pasa algo que lo necesitas, ese prestador no te lo cubre. Exacto. Es tremendo. No, sí, sí, es tremendo y nosotros que a veces nos pasa con el tema de las obras sociales que no tenemos competencia porque es nacional, lo que hacemos es articular con dos organismos que para, o tres que para nosotros son clave. Uno puede ser el asesoramiento de un letrado particular de la confianza de la persona, si no actúa la Defensoría Federal y también un organismo con el que nosotros nos vinculamos mucho que es la Superintendencia de Salud que nosotros dependemos de la regional de Mar del Plata y entre, cuando articulamos o nos llega la problemática de una falta de cobertura o de una negativa prestacional o no está afiliado reciben los aportes y no los afilian que también es bastante común, tratamos de articular y vamos resolviendo y acompañando el trámite que tenga ese afiliado o ese paciente. Y en el mientras tanto nos pasa de comunicarnos con el sistema integrado de solicitar que le den la atención requerida porque el trámite quizás en la justicia o en tema administrativo lleva sus días y necesitamos que al paciente se le garantice el derecho a la salud hoy. Hablamos de obra social y bueno, viene luchando y mucho un grupo de personas que tienen como prestación a IOMA. Esto te lo han presentado, es injerencia provincial de... ¿Te ha participado Lorenzino? Ah, claro, de hecho, mediando, ¿no?, la reunión. Sí, exacto, ha mediado el doctor Lorenzino que es el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires que obviamente como hoy bien explicaban ustedes, nosotros tenemos una competencia netamente local, entonces, en estos problemas o en estas problemáticas como es la que presentan los afiliados de IOMA, el que es competente es el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, el doctor Lorenzino y sé que está mediando entre el círculo entre los afiliados para que se garantice IOMA, obviamente, para que se garantice la prestación de salud. Sí, más que con los afiliados, perdón, diría con la asociación de médicos porque los afiliados de uno u otro lado son los que se ven perjudicados, porque el diálogo ahí es con la asociación de médicos. Pero me parece bien también que los escuchen a los afiliados porque son los realmente afectados en toda esta problemática. Totalmente. Paula pensaba, ¿no?, con la cantidad de problemáticas y temas que ustedes tienen en agenda, antes de que no estuviera esta figura que hoy representas vos, ¿qué hacía la gente? ¿A dónde iba? Porque, bueno, la oficina de defensor del pueblo provincial tampoco se creó mucho tiempo antes. A llorar al campito, como decían. ¿Dónde podía no encauzar estas problemáticas? ¿Qué sucedía? Yo creo que las problemáticas siempre estuvieron. Sí, claro. Hay algunas que van en aumento de acuerdo a las distintas vicisitudes que ha vivido el país. El año pasado, si yo te tengo que hacer un resumen de los dos años anteriores de gestión, no fue lo mismo el primer año que el organismo era nuevo que el segundo que fue marcado por la pandemia. este que estamos haciendo una nueva transición, saliendo, el año pasado fue terrible la cantidad de consultas y reclamos por el tema de la libertad de tránsito. Y este año ya me ha armado muchísimo por las imposibilidades de trabajar que tenían muchos comerciantes. Bueno, te dejo picando esta pregunta para el próximo bloque, hablando de libertades. Bueno, alguien que nos consulta por haber sido vacunado con la Sputnik se le coarta la libertad de poder viajar a diferentes países. ¿Lo dejamos para el próximo bloque? Vale. Bien, y también le vamos a pedir que repita los lugares donde la Defensoría se va a mover a distintos barrios. Bueno. Bien, sí, hemos cumplido con todos. Si hacemos la pausa, ¿te parece? Quédense, ya venimos. Bueno, había quedado pendiente esta consulta justamente hablando de las libertades. Dice, ¿a quién puedo dirigirme porque por haberme aplicado la Sputnik, ojo que me encanta que me hayan dado esa vacuna, no me permite viajar al exterior? Eso, no sé. Lo que pasa que ahí estamos en un problema porque los que, no es que no se puede salir del país con la vacuna Sputnik, sino que hay ciertos países que no aceptan esa vacuna. No admiten, claro. Claro, no las admiten los otros países. Lo que quizás se podría hacer en esto que hablamos, en la articulación con otros organismos, es a la Defensoría del Pueblo de Nación que quizás puede llegar a articular ese reclamo. Lo que pasa que es una cuestión compleja porque no es que la Argentina impide o no toma esa vacuna, sino que son otros países donde tienen otra soberanía y otros... Otros organismos que tienen que habilitarla, Qué complejo, ¿no? Es muy complejo, es muy complejo, pero con gusto que nos pueden escribir a, les digo, defensoría arroba defensoría del pueblo tandil.gov. con B larga punto ar y nosotros le enviamos los contactos de la Defensoría de Nación para que puedan evacuar la consulta o si no, la enviamos nosotros en algunos casos y podemos ver que nos informan. No debe ser la primera ni la última persona que está consultando con esto porque sé que es bastante... Creo que ha habido amparos también, ¿no? Amparos judiciales que han realizado. Exacto. Vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con la doctora Paula Lafourcade, defensora del pueblo local. Paula, bueno, ustedes seguramente ya cuando termina el año hacen un balance. A esta altura, ¿tienen así como un ranking de demandas? ¿Cuáles son los temas que la gente por ahí más necesita de la intervención de la dependencia o cuáles son los mayores problemas que tenemos aquí en la ciudad? Mirá, lo que te puedo decir del balance hasta octubre es que se han incrementado muchísimo las demandas donde está involucrado el derecho a la salud. Eso te lo puedo afirmar. Por ejemplo, ¿cuáles? Digo, más allá del tema IOMA que es lo que... No, no, temas, obras sindicales, todo lo que es medicación, tratamientos oncológicos, lo que es operaciones quirúrgicas. La verdad que nosotros articulamos muy bien con estos organismos como te decía con la superintendencia que es la que controla las obras sociales y a las prepagas y también con la Defensoría Federal todo lo que es las demandas judiciales y a lo que serían los amparos. Pero bueno, entre todos vamos articulando para garantizar el derecho a la salud que está vulnerado y que realmente son casos que a nosotros particularmente nos hacen dejar todo lo que estamos haciendo para abocarnos a la problemática. Qué terrible porque uno tiene que estar a ver, concentrado en esa persona o en uno mismo si es que está enfermo, en estar bien y no teniendo que ocuparse de que te cubra lo que vos estabas pagando. La verdad que es increíble lo que sucede, ¿no? Pero por eso a veces es tan importante la figura del Defensor del Pueblo porque es el que articula con otros o coordina con otros organismos y a veces es lo que digo yo es ponerle cara al reclamo. Ya estás hablando de no, es un paciente que tiene y a veces nos ha pasado hasta con electrodependientes que son adultos mayores y no manejan tecnología y nosotros ofrecemos los chicos que la verdad que tengo un equipo que es impresionante con la vocación que hacen las cosas con el compromiso cómo ayudan a las personas a veces a los adultos mayores con la parte tecnológica porque tienen que llenar un montón de formularios que no saben ni cómo se hace y después qué pasa con eso. Por eso es importante la figura del Defensor porque pone cara porque ayuda con todos estos trámites que a veces son complejos y engorrosos para una persona que no tiene a veces la cultura digital que hablábamos hoy. Claro. Acá Paula una consulta dice la obra social de empleadas domésticas aquí en Tandil no me deja tramitar el cambio de obra social me dice que el trámite se hace por internet en la página de Superintendencia de Salud y en la web dice que son ellos los que tienen que hacer el cambio ¿qué hago? ¿me tienen a las vueltas? No, creo que es en la página de la Super que hay que hacer el cambio pero cualquier cosa Superintendencia Claro, pero ella dice que ingresa y ahí le dicen que son los de la obra social los que tienen que hacer el cambio no ella persona No, me parece que la tiene que hacer ella pero porfa que nos escriba la verdad que nosotros ahora volvimos a la presencialidad completa nos pueden escribir la verdad que la gente se adoptó muchísimo a la virtualidad con nosotros porque nos mandan mail nos mandan whatsapp a veces le decimos mándenos una foto elegible y con eso ya podemos empezar a intervenir pero que nos escriba y nosotros si no lo sabemos por algún motivo bien como es el trámite lo articulamos nosotros directamente con la Superintendencia y le preguntamos bien qué necesita para hacer el cambio Bien Entonces que vaya si no que te escriba A la CERA 792 Bien De 830 a 14 si no nos puede mandar un mail siempre con el DNI con el carnet de la obra social Bien completo Exacto con toda la información y toda la documentación y nosotros ahí vamos a articular bien cómo es para poder ayudarla y a resolver el problema que tiene el cambio con la obra social Bien Paula otro de los temas que también nosotros recibimos mucho a través de los mensajes de los oyentes tiene que ver con los terrenos baldíos que parecen florecer en esta época con la lluvia y el sol bueno allí vemos que empiezan a crecer los pastizales que no tienen cuidados muchos de ellos incluso tienen hasta carteles de venta de inmobiliaria que le sugerimos llamen a la inmobiliaria para que la inmobiliaria hable con el dueño No, no, muchas veces No habla No, te puedo asegurar porque a mí me pasó pero bueno No, bueno, pero muchas veces también existe esta posibilidad de ver si la inmobiliaria está allí de intermediario cómo se puede triangular para que eso se limpie Ustedes intervienen en este tipo de situaciones que muchas veces son conflictos entre privados Lo que es conflicto entre privados no porque es ajeno a nuestra competencia y funciona en el área de la Secretaría de Legales Claro lo que es el centro de mediación comunitaria Pero si nosotros intervenimos porque primero no se puede arrojar basura hay una ordenanza nueva que prohíbe los basurales a cielo abierto o arrojar basura en lugares que no son aptos aptos para ello y a su vez existe un recargo en la tasa retributiva por tener los terrenos en mal estado con pastizales roedores etcétera ¿Y quién chequea eso? Y eso lo chequea generalmente inspección y después el recargo lo aplica a rentas y viene en la retributiva Claro pero y mientras tanto porque a ver eso es algo que muchas veces el propietario dice bueno, sí pago una multa total son 200 pesos pero no mando a limpiar el lote que me sale 10 veces más ¿Ahora quién se encarga de eso? Bueno nosotros lo que presentamos un proyecto que después fue acompañado y lo presentó la concejal Silvia Nocey que se llama nosotros lo titulamos de esta manera propietario responsable que prevé infracciones multas y además una suerte de mecanismo de ingreso de autorización ya sea por la justicia de faltas o por la justicia penal para poder ingresar o que el municipio en estos casos que son tan graves que tiene que ver con la salubridad porque estamos hablando que hay roedores con la seguridad tanto de salud como la seguridad del barrio porque son lugares donde da la oportunidad para que se cometan ilícitos claro o robos o se tornan peligrosos a la noche este proyecto lo que prevé es que el municipio puede ingresar a limpiar a costa obvio del propietario pero que se pueda resolver esta situación porque afecta a cientos de terrenos en nuestra ciudad que el propietario evidentemente como vos decís Andrea no tiene una propiedad responsable con con la vecindad en la que vive o con el barrio en que vive y tienen desde como te digo roedores pastizales después la gente empieza a tirar cosas porque ya lo usa como un lugar para tirar perdón no hay ningún tipo de a ver no sanción pero algún tipo de impedimento hacia aquel que tiene bueno precisamente una inmobiliaria igualmente tiene el cartel ahí incluso hasta no lo puede mostrar muchas veces por cómo está el estado del lote no hay ninguna obligación de él hacia el propietario es que la obligación pesa sobre el propietario del terreno lo que pasa es que el propietario del terreno obviamente a veces como vos decís hace oídos sordos y con estos mismos recargos no son suficientes entonces me parece que hay que buscar yo creo que este proyecto lo que trata es de poner en la mesa esta cuestión que no tiene una solución únicamente con un recargo en la retributiva sino con una cuestión más compleja que hay que lograr ponerle lo que se dice el cascabel al gato y terminar de una vez por todas con la problemática de los terrenos en mal estado en Tandil sí que son muchos Paula nos consultan acá bueno con respecto a los viajes nos consultan si es tu área o no ella compró un viaje para que su hija viniera del exterior no pudieron venir porque fue cuando se cerró la segunda parte de la pandemia le dijeron que se lo iban a devolver y todavía nada está esperando desde comienzo de año ¿qué puede hacer? es esto que te digo lo de que a veces las personas no saben a veces a qué organismo o qué organismo son los competentes ¿dónde hacer el reclamo? podría ser LOMIC podría ser también la Ventanilla Federal del Consumidor que es una ventanilla que es online para todo el país que también tiene muchísimas funciones y trabaja muy bien y si no lo que es en el Ministerio de Turismo que también ahí se puede plantear la denuncia pero acá en la oficina del Consumidor en LOMIC ahí puede ir tranquilamente la Ventanilla Federal también es una ventanilla online que tiene jurisdicción en todo el país y si no el Ministerio de Turismo también podría ser otra opción para plantear la cuestión porque es viaje porque es viaje ahí anda bien también este otro de los puntos que queríamos tocar y casi volviendo al inicio porque hablabas que la asociación también se ha ocupado de lo que es el monitoreo de las listas de las listas bueno de las elecciones de toda la propuesta electoral que tuvimos aquí a nivel país para que se cumpla sobre todo lo que es paridad de género allí cuál es cuál es la intervención que hacen las defensorías si nosotros nos solicitó a ADPRA que releváramos lo que eran los senadores de la provincia de Buenos Aires y monitoreamos más de 73 listas a ver si se cumplía la paridad de género y después nos pareció interesante también y ahondar un poquito más y controlar o monitorear si se cumplía la ley de paridad de género en Tandil y monitoreamos las 13 listas y hay que decir que en los dos casos se cumplía muy bien la paridad así que dimos nuestro aporte desde Tandil como siempre hacemos a este tipo de monitoreos y después lo pueden ver lo vamos a subir a la página web de la defensoría va a estar el informe de todo el país ya que estamos hablando bueno de elecciones la paridad de género en las diferentes listas a nivel nacional bueno un fallo de la doctora Salvini de Cubría que no permitió que estos incentivos económicos más precisamente el de los 5.000 pesos a los jóvenes para que vayan al cine y demás cuestiones fuera parte de algo como incentivarlos a votar al partido que se los da aquí en Tandil ha habido denuncias de algo similar ha pasado o no a mí al organismo no han ido con este tipo de planteos y como te digo nosotros tenemos una injerencia a veces netamente local y que excede estas cuestiones pero que la gente se sienta siempre libre de venir que a veces no sabe si somos nosotros si es otro organismo pero que venga que se acerque que a veces denuncie que consulte la defensoría es un organismo que es de participación popular para acercar esta administración pública que parece siempre tan lejana a los administrados que acerca entonces que vengan que se acerquen que nosotros tenemos siempre las puertas abiertas para escuchar y para ponernos en el lugar del otro y tratar de articular si es nuestro lo vamos a tomar como de intervención propia si no vamos a articular con quien haya que articular bien paula te parece que brindemos los canales de comunicación con la defensoría así que estén atentos y agenden porque vamos desde la dirección y han llegado mail todo cantidad de mensajes pero que nos escriban que nos escriban por favor que nos escriban que se acerquen la dirección es lacera 792 esquinalem nosotros tenemos los mails de contacto que es defensoría arroba defensoría del pueblo tandil todo junto punto gov con belarga punto ar después tenemos el canal de comunicación que es 442 0410 perdonen que mire el teléfono porque lo cambiamos hace poquito ese es el fijo porque lo cambiamos hace poco y después también el whatsapp que es 15446 5671 perfecto ahora los vamos a repetir tengan lápiz y papel tengan el anotador en el celular agenda algo para tener estos números porque por ahí hoy no necesitan de la defensora pero quien les dice en algún momento tienen que hacer una gestión les vamos a dar unos minutitos porque así pueden ir a buscar algo para agendar y agradecerle a Paula porque la demoramos más de lo previsto exactamente ahora que la podemos tener en el piso a quejarse a la defensoría no 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 y además que estamos a disposición que entiendan también que nosotros somos un organismo de protección de los derechos humanos en especial los de incidencia colectiva como puede ser el medio ambiente o los servicios públicos y que estamos a disposición estamos a disposición de la gente y vamos a estar acá todas las veces que sea necesario muy bien Paula gracias gracias y que termines bien la jornada muy amable la defensora del pueblo Paula Lafourcade pasó aquí por informadísima repetimos si te parece anoten bien las heras 792 las heras casi a LEM si quieren ir de manera presencial si quieren enviar también algún tipo de consulta y no acercarse porque bueno contestan también muy rápido y después da la posibilidad que digan bueno acérquense porque es un tema muy puntual defensoría arroba defensoría del pueblo tandil punto gov con B larga punto arroba teléfono fijo vamos con el fijo 442 0410 bien 442 0410 bien y también hay una vía de contacto es que es a través de whatsapp 15446 5671 agenden y si tienen algún tipo de problema bueno pueden comunicarse